Y el carro se largó a pasar, venía en velocidad, no alcancé a frenar y me agarró. Pero, ¿qué va? ¿Estoy bien usted? Sí, por ahora estoy bien, no sé. Pero, ¿qué le puedo pedir al del carro? Nada. Nadie controla nada, entonces pasa lo que pasa siempre con los carros. ¿No tenía ninguna identificación tampoco el carro por lo que uno vio? No, nada, nada, nada. Aparte no se quedó, agarró, se fue, sacamos la moto y se fue. Vos viste qué pasó, entonces. Y encima, por lo que pudimos ver también, como que iba a pasar por arriba de su, de la cubierta delantera. No, pero si no lo freno me paso por arriba de las piernas, no es que lo paso por arriba de la cubierta. Viste, pero, viste. No, porque se hace difícil, porque el propio animal también se asustó, entonces quería avanzar. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, que ya está, ya está. ¿A quién le puedo reclamar algo? A nadie. Hay que hacer más controles nomás, que va a ser. Ya está. Pero a las motos sí hay control. Sí, las motos, cada 100 metros tiene un control, pero para ello no hay control, ¿me entendés? Bueno, que ya está, no hay reclamo a nadie, así que. ¿Dónde se golpeó, en algún lado usted? No, el brazo, el apoyo, que apoyé el brazo y, bueno. Pero si me pasó algo, ¿a quién le puedo...? Pero el caballo, es como que se desbocó, digamos así, o el que lo llevaba lo... No, se largó a pasada, ¿no viste que se largó a pasada? Si pasa el auto que va delante mío, casi lo agarra y me agarra a mí. Pero si le agarra al auto, hace otro desastre, más grande. ¡Gracias!